Estudiantes de Mérida alcanzó su segunda victoria consecutiva del Apertura al derrotar 3 por 1 a Tucanes de Amazonas, rompiendo de esta forma también con una racha de seis partidos sin alcanzar victoria jugando como local. El juego estuvo marcado por las oportunidades de gol para ambos cuadros, por la fuerte lluvia caída durante todo el partido y por algunas apreciaciones arbitrales que generaron protestas sobre todo por los visitantes. A los cinco minutos del primer tiempo, Tucanes de Amazonas construye esta acción dentro del área. El remate a puerta es detenido por Alejandro Araque, quien da rebote. El atacante visitante marca, pero la acción es invalidada por fuera de lugar, decisión que los jugadores visitantes protestaron. La primera llegada académica se dio a los nueve minutos con un centro desde la izquierda que el argentino Imanol no pudo cabecear con comodidad. La apertura en el marcador se dio a los 17 minutos, centro desde la derecha, rechazo deficiente de la saga visitante, los académicos toman el rebote, Maldonado no puede definir y finalmente Imanol la envía al fondo de la red para colocar el 1 por 0. De allí en adelante el juego bajo un torrencial aguacero fue de ida y vuelta con exigencias para los guardametas Araque de Estudiantes y Palomino de Tucanes. La segunda acción de polémica en el partido llegaría en esta jugada. Arnaldo Aranda filtra el balón, Argenis Gómez habilitado de fine, pero el asistente anula el gol por posición adelantada inexistente. Cinco minutos más tarde Luciano Urcino recibe perfectamente habilitado dentro del área, pero el asistente anula la posibilidad para que Estudiantes ampliara el marcador por fuera de lugar que tampoco existió. En la segunda mitad Estudiantes seguía dominando como desde el inicio, sin embargo el partido era nuevamente de alternativas. Tucanes de táctica fija se acercaba al empate, Estudiantes por su parte con pelota en movimiento marcaba el segundo, pero el gol era anulado por posición adelantada. Al igual que en el primer tiempo se presentó otra jugada con duda en la sentencia arbitral final, esta de Tucanes donde filtran un balón y hay mano de Henry Plazas, pero se anula por fuera de juego según el asistente antes de la mano. Al minuto 69, Giancarlos Maldonado recorre terreno desde la mitad, abre a la derecha el esférico, Armando Araque recibe y habilita de manera milimétrica a Luciano Urcino, que frente al arco la envió al fondo de la red para el 2 por 0. Seis minutos más tarde un Tucanes jugado en ataque deja espacios que los académicos aprovechan para contragolpear. Urcino inicia la jugada desde la mitad, otra vez sobre la banda derecha se genera una habilitación para que el argentino Urcino nuevamente a puerta vacía marque el tercero de los locales ante la protesta de la visita pidiendo fuera de lugar en la acción de juego. A los 80 Raúl Bayona, uno de los mejores del partido por la visita, con una estupenda jugada enviaría un potente remate que sorprendería al Metaraque para marcar el descuento. En los 10 minutos finales, Estudiantes tendría clarísimas opciones para marcar el cuarto, mientras que Tucanes se acercaría también al segundo, pero la pizarra dejaría finalmente un 3 a 1 favorable a los locales. Desde la ciudad de Mérida, en la cámara de Leonardo Alonso Plaza les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.